Ya que estamos en Mendoza, le consulto. Sabemos que está participando, entiendo, activamente con la fuerza de Lourdes Arrieta aquí en la provincia, ¿verdad? En realidad, yo cuando he estado en Mendoza sigo trabajando en mi fundación, en Mendocinos por el Futuro, con los equipos técnicos y sigo teniendo reuniones. Tengo un excelente vínculo con Lourdes Arrieta, que por otra parte es miembro de la Comisión de Defensa. Es un activo miembro de la Comisión de Defensa. Su papá fue veterano de la guerra de Malvinas y está absolutamente comprometida con la defensa. Así que tengo un vínculo fluido con eso. Bueno, pero hay algunas versiones que indican que gente que lo sigue directamente, que le responde directamente aquí en Mendoza, cuando finalmente la Libertad de Avanza tenga su sello en la provincia, existiría la posibilidad de que directamente se pasen a las filas libertarias. No, nosotros no estamos pensando en eso. Al contrario, yo particularmente estoy pensando el 100% en la gestión. Estoy pensando el 100% en la gestión de la defensa y en acompañar y apoyar al gobierno nacional en todas y cada una de las acciones. Me parece que hablar de alianzas o de acercamientos. Sí tengo diálogo con todos los sectores que apoyan al gobierno nacional, sin lugar a dudas. Esto está claro. Pero de allí en más, creo que cada partido se tiene que fortalecer y tiene que vivir su propio proceso interno sin injerencias. En mi caso, yo soy de la Unión Cívica Radical y hay que respetar los procesos interno. ¿Panea seguir en la Unión Cívica Radical? Por supuesto, voy a seguir en la Unión Cívica Radical y me parece que necesitamos socios fuertes. En este caso, el Partido Libertario está en un proceso de formación y hay que respetar que ese proceso se produzca. Ministro, algo cortito respecto de eso. Entendemos que justamente porque está en proceso de formación el Partido de la Libertad avanza en Mendoza, hay chances, o por lo menos habían rumores muy fuertes, de que Karina Milei pudiera venir a Mendoza la próxima semana. ¿Tiene alguna información al respecto? No tengo información, no tengo precisiones al respecto, pero es probable, ya Karina Milei lo hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es probable que recorra otras provincias, pero la verdad que no ha hablado de estas cuestiones con Karina, sí hablamos de cuestiones tan vinculadas a la gestión, así que no te podría dar precisiones, pero es posible que eso suceda. Le debería preguntar a Lourdes y a Rita, que seguramente tiene esa respuesta.